Sean bienvenidos a las batallas entre leyendas Sans contra Bendy Sans, lárgate ya, estás deprimido por ser subnormal Un esqueleto con cara paleto que no sobrevive a mi rima mortal Bendy, el demonio llegó, cuando yo aparezca ya sabes, chitón Eres patético, un caso hipotético de un protector de salchichas huevón Soy un poquito tacaño, Sans, no me hace daño, pues me salgo del rebaño Tu hermano se fue hace un par de años, eres un vago, trabaja, no duermas, haz tu función Voy a guardar la partida en un esqueleto que está en su misión Tengo un estilo distinto, rimando con un buen instinto Tu amiga la vaca se ríe contigo hasta que yo llegue pa' darle un castigo Sans, Sans, eres muy simple, débil, cual cesta de mimbre La copia barata de un niño rata, deflado con una boñiga con patas Tú eres aquí la presa, déjame con mi hamburguesa Tu mente y rima es espesa, el genocidio regresa Voy a acabar con tu mundo, yo siempre sigo mi rumbo Tu cara quedará esparcida, pues soy genocida y por eso retumbo Van a gustar al compás de este rap Sus rimas son terroríficas y en posesiones estarás Puedes correr, pero no escaparás Expliran tu alma, ve tu cuerpo y lo van a utilizar Y si la máquina de pintar en dibujo te va a convertir Y si retasas a Sans, el mismo se encargará de ti Los entes malvados preparados están Aunque elijas uno al otro por tu alma irá Hola, buenas noches, yo me llamo Sans, por si no me conocen Yo de hace tiempo que asesino más a este presumido Que se cree que en su mundo la rompe Pero eso no va con mi forma, man Si quieres una amistad, que no vuelvas más Vete ya por la puerta de atrás o por la ruta genocida Eso es Andertan, llevo a mi hermano en la mente No hay día en que no pienso en traerlo al juego Yo me enfrento a monstruos salvajes, no tontos Con un mensaje de tintero Si ven dos salchichas, ven y prendo picha Muy lento la agidas, hasta que sientes la lluvia de tinta Y te mueres de risa, un chiste de shit Pero igual te ríes, o eres así Entonces eternamente ante mí vas a sonreír 45 fake, demon no way Miradas asesinas, falle en mi race Tú no eres el rey, la fábrica de tu dueño Ok, voy a hacer que la vida que tienes se te vuelve una basura Cuando quieras enfrentarme en este solo debida Que cuando ganes me vas a con reiniciarte la línea temporal que he creado eterna Por si luego de tanta paliza que vaya a brindarte Te recuerda al trauma de los muñecos de cartón, cabrón No eres demonio, menos con el moño que se conoce la forma de un dios Van a asustar al compás de este rap Sus rimas son terroríficas y en posesiones darás Puedes correr, pero no escaparás Esperan tu alma, de tu cuerpo y lo van a utilizar La máquina de tinta en dibujo te va a convertir Y si retrasas a Ansel mismo se encargará de ti Los entes malvados preparados están Aunque elijas uno el otro por tu alma irá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!